Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo amigos, amigos Que mañana más brutal para Microsoft Ya se ha revelado por completo todo sobre Xbox Series X y Series S Con gameplays, con desmonte de la consola, es una locura total Y también amigos, se han confirmado los precios que yo les estaba diciendo pues el día de ayer Como lo podemos ver ahora directamente aquí amigos En el tweet oficial amigos de Xbox dice que Series X va a costar 499 dólares Y Series S 299 dólares Y si amigos, lo están pudiendo pues ver bien Las preórdenes empiezan este 22 de febrero para Series S y Series X Amigos, ha sido una locura total el día de hoy En cuanto a información, Phil Spencer dijo en su tweet oficial que pues este anuncio estaba planeado directamente para la siguiente semana Pero bueno, espero que disfruten todo esto y realmente lo están haciendo muy bien Porque amigos, esto, ojito con esto, esto no es la única noticia que ha surgido el día de hoy amigos Porque agárrense de donde están, parece que Microsoft, y es mi opinión, parece que Microsoft está agarrando carrera definitiva para este inicio de nueva generación Porque amigos, como podemos ver en la siguiente noticia, y lo están viendo también amigos El EA Play estará unido directamente al Game Pass sin costo adicional Y esto es una maravilla total amigos, esto es inimaginable Se une otro servicio más al Game Pass para brindar más juegos por esa cuota única Que es más o menos unos 15 dólares, si no mal recuerdo Y nos tenemos los juegos de EA también directo, directo amigos Las pruebas y todo eso directo en el Game Pass sin costo adicional Y aquí podemos ver también, nos vamos a leer un poquito Dice, cuando creamos Xbox Game Pass lo hicimos con la visión de ofrecer más juegos geniales para descubrir y jugar con tus amigos Durante los últimos 3 años hemos cumplido esa visión al llevar más contenido a nuestros 10 millones de miembros Y hemos ampliado el servicio para llegar a más personas donde sea que jueguen todos los dispositivos En el E3 2019 presentamos Xbox Game Pass Ultimate y el Game Pass para PC Y el mes pasado compartimos con los miembros de Ultimate, pueden jugar más de 100 juegos desde la nube En su teléfono o tablet a partir del 15 de septiembre amigos Si pueden leer más aquí abajo, hoy nos complace anunciar El siguiente paso de este viaje, nos asociamos con Electronic Arc Para proporcionar a los miembros de Xbox Game Pass, Ultimate y PC Una membresía de EA Play sin costo adicional a partir de estas vacaciones Eso significa que los miembros de Ultimate pueden disfrutar de EA Play en Xbox One, Series X, Series S y PC con Windows 10 Los miembros de Game Pass para PC obtienen EA Play en Windows 10 amigos Y aquí vamos a tener el acceso de EA Access, EA Origin, EA Play, traer lo mejor de EA al Game Pass con más de 60 de los juegos más grandes de esta editorial Y esto no es todo amigos, esto no es todo porque también sigan agarrándose de donde están Porque se confirma amigos el lanzamiento de Assassin's Creed Valhalla Que se lanza para Series X y Series S el 10 de noviembre de este mismo año Construye la leyenda de un asaltante vikingo en cualquier consola Actualice Xbox One a Xbox Series X sin costo adicional Y aparte de esto, sí, sí, agarrate que esto se viene más fuerte amigos Se viene más fuerte porque tenemos que aquí Que Assassin's Creed Valhalla como lo escuchan Estábamos a principios cuando anunciaron Assassin's Creed Valhalla que No puede porque la siguiente generación no puede ni Xbox Series X a 60 Confirmado por Ubisoft Assassin's Creed Valhalla funcionará a 4K y a 60 FPS en Xbox Series X Amigos, aquí tenemos que alta resolución en velocidades fotogramas de la consola de gama alta Pues de los de Microsoft Vemos aquí a principios de este año hubo bastante especulación Sobre cuál sería la velocidad de fotogramas Al final para Assassin's Creed Valhalla en las consolas de próxima generación Ubisoft confirmó que funcionaría al menos a 30 FPS, lo que sabíamos Y hoy en día tenemos la respuesta actualizada con muy buenas noticias Para cualquier persona que compra Series X Un comunicado prensa, Ubisoft declaró que Xbox Series X Que Assassin's Creed Valhalla se ejecutará a 60 FPS y a 4K reales Amigos, ahí tenemos entonces también También esta noticia muy, muy importante Que viene para las consolas de Microsoft Y esto me hace pensar que está entrando con mucha fuerza Microsoft Y más que todo, más que todo, venimos por esto del Game Pass Yo les estaba comunicando que esto de Game Pass Pues para iniciar esta generación Se ve muy, muy interesante con los beneficios que nos está brindando Y ahora que se está aliando con Electronic Arts Tenemos el EA Play donde también nos pone títulos triple A Amigos, títulos triple A, títulos de prueba, títulos de demo Recordemos que a final de año también creo que se adhiere el Jedi Fallen Order También a pues el EA Play Así que tenemos FIFA también para jugar desde el principio Tenemos todo, amigos, con EA Play también Eso quiere decir que tal vez algunos otros servicios puedan unirse También aquí al Game Pass Estamos hablando del servicio de Ubisoft También podría ser Yo creo que este, pues, podría decirse Es la mayor fuente de ingreso que va a tener Microsoft Y lo está alimentando desde ahora desde el principio Y esto nos beneficia a todos nosotros, amigos Porque nosotros vamos a disfrutar por una cuota mínima Pues todos estos juegos Va a ser incansable Y esto se viene, pues, con lo que van a costar los juegos de nueva generación Recordemos que los nuevos juegos de nueva generación Van a estar a 70 dólares Entonces creo que el Game Pass podría caer de maravilla Esta es una estrategia más por parte de Microsoft Recordemos que tiene el precio Que sería 299 Y Xbox Series X sería 500 dólares Y tenemos el adherido del Game Pass Que son 14, 15 dólares Y ahora más tenemos el EA Play Está entrando bien fuerte Microsoft me alegra bastante Que, pues, esté brindando a todos sus consumidores Y a los nuevos consumidores Pues podría decirse esta estrategia Este servicio de brindar Sabemos que no estamos en un Estamos pasando por una pandemia Y todo esto está afectando a muchos de nosotros Y esto podría ser la clave para el inicio de Microsoft Veremos también cómo va a ir todo esto En el futuro Vamos a ver cómo va a nutrir Pero por el momento con lo que anunció Microsoft Con los juegos que van a salir en el Game Pass De Medium Son juegos muy interesantes Todos los que nos anunciaron en el Showcase Y ahora más tenemos el EA Play Donde también vamos a poder probar los juegos Nuevos que van a salir Porque nos dan demos Nos dan pruebas A veces tienen un catálogo enorme dentro Tienen catálogo retro dentro Todo esto está de maravilla Amigos, de maravilla Y realmente que pienso Que lo está haciendo muy bien Microsoft Creo que está elevando Pues esa expectativa de compra para la consola Ahora mismo Con el anuncio de Series S Casi toda la industria estaba de loca Por todo lo que nos han mostrado con Series S Y es realmente magnífico lo que están haciendo Yo estoy muy feliz, muy emocionado Emocionado, perdón Y enhorabuena Para todos los que pues están Pues dudando en adquirir una consola Y están viendo que pues un precio cómodo Series S Y aparte Este fabuloso Es que no encuentro palabras para describir al Game Pass Es totalmente genial Uff Sony la tiene difícil Sony la tiene difícil Recordemos que hoy es el 25 aniversario de Sony Y no tenemos todavía dispuesta de nada Parece ser que se han filtrado algunas fechas Pero nada todavía es concreto Y uff Yo estoy muy maravillado con Xbox Y realmente Realmente como yo les decía en algún directo Que hemos estado charlando con todos ustedes Me estaba esperando todavía Casi con guiño Me estaba esperando para ver Qué cositas iba a anunciar Pues Microsoft Y pues vemos que está alimentando mi hype Por irme Primero Por agarrarme una consola de nueva generación Que sería Series X Y después pensármela en agarrar Una Playstation 5 Con esto amigos yo termino mi video Y también quisiera saber su opinión de ustedes Que es bien importante Cómo están hypeados con todo esto que está pasando En la industria del videojuego Microsoft estaba riendo con todo Hay que ser sinceros Yo les dije Yo no soy hater No soy tóxico de ninguna compañía Si una compañía lo hace bien Lo voy a decir Y ahora mismo lo estoy diciendo Estoy totalmente hypeado con Microsoft Me está convenciendo de comprarme la Series X Antes que la Playstation 5 Yo quiero saber tu opinión Que en los comentarios Si no están suscritos al canal Amigos Ya saben Suscríbanse Para más Y nos vemos en un siguiente video Chao chao